Y seguimos, y estamos, y nos encontramos, y viajamos, y ya estamos planeando seguir viajando. Esta es nuestra Argentina, este es nuestro país, digno de visitarlo, mostrarlo, verlo, conocer sus lugares, sus sabores, pero fundamentalmente abrazarnos con todos los argentinos y decirle qué lindo, gracias por recibirme en tu tierra, gracias por recibirme en tu provincia. Estoy orgulloso de conocer estos lugares, nunca me imaginé que estos paraísos estén en la Argentina. Señora, esta es nuestra tierra, esta es mi tierra, con el permiso de todos los argentinos. Esta es mi Argentina, la que todos queremos ver, una Argentina digna para mostrar a todo el mundo, gracias al esfuerzo de usted, señora, de usted, señor, gracias al esfuerzo de tanta gente que hace posible que el turismo haya aprendido tan fuerte en la Argentina, además de los escenarios naturales, la fuerte inversión, tanto de los sectores privados, de los inversores extranjeros y también del gobierno que apoya fuertemente la actividad turística a lo largo y a lo ancho del país. Aprovechamos para saludar a toda la gente de la provincia del Neuquén, que nos trató muy bien la gente de turismo y aprovechamos como siempre para mandarle un saludito a toda la gente del Ministerio de Turismo de la Nación que nos acompaña permanentemente. Un respaldo muy grande el que recibimos de todos los operadores turísticos y toda la gente que poquito o mucho que tiene nos ofrece de corazón y nos dice vengan más seguido, muestren nuestra Argentina, este es nuestro orgullo, esta es nuestra tierra, estamos contentos de recibirlos. Y qué lindo, no le afloje, Argentina por argentinos, que sigan mucho tiempo en Canal 9, nos dicen a través de los mails, a través del Facebook, pero nos dicen con el corazón, con el cariño, porque todos los argentinos saben que hoy tienen un lugar para expresarse, el lugar es la pantalla federal de Canal 9 y los sábados, y los sábados al mediodía comienza la programación federal con Argentina por argentinos, simplemente un programa hecho por todos los argentinos y con mucho corazón. Señora, vamos a seguir en Neuquén, me acompaña, ¿qué le parece? ¿Qué le parece, eh? Estamos en Villa Langostura, en el sur de la provincia de Neuquén. Enseguida le cuento un poquito de Villa Langostura, pero nos recibió un músico, un amigo que le quiere cantar estas estrofas a todos los argentinos y invitarlos a que visiten el Neuquén. ¡Gracias! 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 Música Los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita, hable en secreto la canción, para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver, la misma estrella de aquel atardecer. Que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro, de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Carito, yo soy tu amigo. Yo me pregunto por qué, tanto vacío total, tanta gente amontonada. Y a mí me sobra lugar, a mí me sobra lugar. Y estamos en Villa Langostura, qué lindo. Tengo ganas de volver, porque ahí la gente de turismo de Villa Langostura me invitó a comer un rico asado cuando estuve. Por eso tengo ganas de volver. No, pero estos paisajes son increíbles. Señora, no, esto no quiere decir que cuando yo vaya a su ciudad, a su pueblo, tenga que hacerme un asado. Pero me gusta bien cocida la carne. Bueno, un abrazo a toda la gente de Villa Langostura. La pasé muy bien y vamos a volver ahora. Ahora cuando salimos con Rosales, dice, yo la voy a hacer la 40, me dijo Rosales. Rosales, el gringo, todo. Hasta Paola quiere venir con nosotros a recorrer toda la ruta 40. Los otros días estaba charlando en el canal con uno de los gerentes, el señor Diego Toni. Y le contaba de esta idea que tenemos de hacer unos programas especiales de la ruta 40. Y me dijo que el canal va a apoyar todo esto para que nosotros podamos recorrer a lo largo del país la ruta 40 y mostrárselo a los argentinos. Así que prepárense todos los habitantes de la ruta 40. Vamos a estar produciendo todo esto primero y después vamos a estar visitándolo. Y un saludo muy grande a muchos aeroclub de la República Argentina que nunca los he nombrado y que realmente se han ofrecido para acompañarnos, para viajar, para sobrevolar distintas regiones. Un saludo a toda la gente de Comodoro Rivadavia, de Ushuaia, de Río Gallego, de Jujuy, de Salta, de Trelew, de Esquel, de Bariloche, de Mendoza. No me quiero olvidar de ninguno. La gente de San Juan, todos los aeroclub se han puesto a disposición para colaborar con Argentina, por argentinos y porque ellos también sienten orgullo de esta tierra y quieren que la mostremos desde distintos lugares. Así que allá vamos, ruta 40, a preparar. Bueno, y me voy a llevar, me voy a llevar, tengo que preparar una chaira, un cuchillo, unos tenedores, ¿no? ¿O no? Y una bolsa de carbón, no vaya a ser que no encontremos carbón. Por ahí se dice, no, no se puede. No, no, asado vamos a hacer, ¿eh? Bueno, y ¿qué más? Un disco tengo que llevar, ¿no? Un disco de eso, sí. Me voy a tener que pegar una visita ahí por Tandil, a ver si me consigo un disco chiquitito de viaje. Ahí tengo los amigos que, qué lindos los cuchillos de Argentina por Argentina, ¿eh? ¿Le gustó, Paola? ¿Sí? Pero, bueno, el asado. Su marido es bueno haciendo asado, ¿eh? ¿Sí? ¿Eh? Le mandamos un saludo que nos invitó a comer asado allá en la tierra de Glew, ¿no? En Glew. No sabía que se hacían tan ricos asados ahí, ¿eh? Bueno, le mandamos un saludo al esposo de Paola que los otros días nos invitó a comer un rico asado en Glew y que próximamente hay grandes músicos. En Glew hay grandes músicos. Ahí está el bombero más conocido de Glew. Es el gordo. No sé cómo estará ahora, pero estaba gordo cuando yo lo escuché. El bombero Bazán. ¿Eh? El bombero Bazán dijo que él va a hacer un solo de Bombo un día acá y tiene un grupo de músicos que está grabando unos CD. Me dijo, Rafa, lo vamos a presentar en tu programa. Así que le mando un saludo al bombero Bazán y su grupo de músicos que lo acompañan. ¿Dónde seguimos? ¿En Villa Langostura? ¡Qué lindo paraíso encontrarnos en este lugar! En el sur de la provincia de Neuquén, sobre la margen noroeste del lago Nagoel Guapi, surge una villa de montaña en plena cordillera patagónica, a la que se accede desde la capital neuquina a través de las rutas 22, luego la 237 y finalmente la ruta 40. Rodeada de bosques y lagos se encuentra este maravilloso rincón cordillerano considerado el portal de entrada al Parque Nacional Arrayales. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo disfrutar! ¡Qué lindo visitar! ¡Qué lindos sus sabores! ¡Qué lindas sus flores! ¡Qué lindas sus flores! Un saludo a toda la gente y ahora me voy a navegar. Me acompaña Argentina por Argentinos, aquí en la pantalla federal, aquí en Canal 9. y seguimos navegando desde Puerto de la Manza hasta el Bosque de los Arrayales. Música Ubicado en el extremo sudeste de la península de Quetrihué. Por las características de este sector norte del lago Nahuel Huapi, la navegación es sumamente tranquila, obteniendo un máximo de confort para poder disfrutar del maravilloso entorno que nos brindan las bahías de la villa y el encuadre de los Andes. Música La verdad, un paseo encantador. Un lago apacible, dispuesto a ofrecer placer a sus privilegiados visitantes. En este caso nosotros y ustedes a través de la pantalla de Canal 9. Música 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 Después de navegar alrededor de 45 años, 5 minutos vamos a arribar al Bosque de los Arrayales, único en el mundo por la pureza y el porte de sus ejemplares, de hasta 400 años, con una altura de 25 metros y un diámetro de un metro aproximadamente, con una incomparable, irresistible certeza color canela y fría al tacto. Nosotros llegamos, disfrutamos y también nos tomamos un cafecito ahí, porque hay lindos lugares donde lo atienden muy bien, pero fundamental, ahora nos encontramos con un guía, gracias a Pablo Fiat, que nos recibió, que nos contó esto para todos los argentinos y argentinas. Mi nombre es Pablo Fiat, soy guardaparque nacional y en este caso me encuentro trabajando aquí en el Parque Nacional Los Arrayanes, que se encuentra ubicado en la península de Quetrihué, en la provincia de Neuquén. Música Es un lugar al cual los invito a todos, al turismo nacional e internacional, a los visitantes, amantes de la naturaleza, para que disfruten, además de la belleza escénica que caracteriza este lugar, la diversidad de flora y fauna que podemos encontrar aquí y los servicios ecológicos que en su conjunto nos brindan. Siempre hago mucho hincapié en esto, porque es un lugar que tiene la particularidad de ser muy bello, por la corteza de la Rayane y su característico color canela, pero es para mí como guardaparque una oportunidad magnífica para recibir a muchos visitantes y ir un poco más allá de la belleza y hacerlos tomar conciencia de lo que los servicios ecológicos brindan en este lugar y la importancia de ellos. Música Les hago la invitación abierta a este parque y a todos los del país, hay cada vez más áreas naturales protegidas y la verdad que es importante que seamos conscientes de su existencia, que las visitemos, las aprovechemos. Música Tenemos un país con 18 ecoregiones, eso es casi único en el mundo, los invito a que busquen algún país con similares características y diversidad de ecosistemas, así que está la puerta abierta, visítenos, esto es de todos, en mi caso me toca estar aquí cuidándolo día a día, pero justamente para que lo disfrutemos todos, así que bueno, está la invitación abierta y los esperamos cuando quieran. Música Música Y bueno, los invito y los aliento a que sigan mostrando las imágenes de nuestro país para que la gente sea consciente de lo que tenemos y lo valoremos. Música 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 Música